Empezó octubre muchachos y eso significa que vamos a tener una nueva investigación especial entre muchas otras cositas, quedate que te cuento Hola gente como están, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO y hoy primero de octubre gente tenemos las novedades o algunas de las novedades oficiales en Pokémon GO Así que vamos a ir directamente al grano y vamos a ir directamente a la noticia, ya se publicó hace un par de días pero yo recién hoy lo pude grabar Y dice, volvemos cósmicos con el nuevo evento Estrella de la Evolución Entrenadores, podéis evolucionar y crecer con vuestros Pokémon de todo tipo de formas en Pokémon GO y este momento es celebrarlo con un nuevo evento Estrellas de la Evolución La estrella del evento de Cosmoen, el Pokémon Proto Estrella que debutará en Pokémon GO También habrá investigaciones de campo centrada en evolución y un desafío de colección con el que obtendréis objetos de evolución Seguid leyendo para ver más detalles, yo se los leo, quédense totalmente tranquilos Estrellas de evolución desde el miércoles 5 de octubre del 2022 de este año a las 10 de la mañana da inicio a este evento hasta el martes 11 de octubre del mismo año Hasta las 20 horas en horario local Sigue la temporada de la luz, seguí la historia de Cosmoen durante la temporada de la luz O sea que vamos a tener una nueva historia Completando ya la primera parte de la fase de la investigación especial de Cosmoen Y vamos a poder evolucionar de Cosmoen a Cosmoen Dice, Cosmoen debutará en Pokémon GO y los entrenadores podrán evolucionar a Cosmoen Con 25 caramelos Y acá quiero remarcar algo Que se rumorea que los entrenadores tendrán la oportunidad de encontrarse más Cosmo en el futuro Así que no se preocupen si Obviamente va a ser el último Cosmo que tengan ahora mismo Pero no se preocupen que en algún futuro Van a poder librar más Recordemos que Cosmoen tiene dos últimas evoluciones Sol, Galeo y Lunala Así que de alguna u otra forma nos tendrán que dar otro Cosmo Otro Cosmo, perdón Y después vamos a tener el día de incursiones de Mega Gyarados Atención acá que Mega Gyarados es un crack en la Liga Master Es un crack en PvP En Hims y Raid, perdón Es un crack en todos los sentidos En la Liga Master se despacha a todos Y lo vamos a tener este sábado 8 de octubre A las 14 horas horario local Hasta las 17 horas Así que si no tienen un buen Gyarados Aprovechen a poder farmearse Algunos buenos de estos Y además de que también pueden conseguir Mega Energía Para evolucionarlo todos los días Y poder llegar a ese ansiado nivel 3 de Mega Evolución Que por cierto Se va a venir un video de las Megas este lunes Así que atentí al dato Vamos a tener bonus del día de incursiones Mega Gyarados aparecerá con más frecuencias de las incursiones Como siempre, nada nuevo Vamos a poder recibir 5 pases de incursión totalmente gratis Girando los fotodiscos de los gimnasios Que obviamente eso pasa en todas las días de incursiones Y después vamos a tener más oportunidad De encontrarnos con un Shiny de Gyarados Así que si no lo tienen Shiny Es un buen momento para poder conseguirlo También vamos a tener encuentros salvajes En donde van a salir Kakuna, Pichoto, Pichoto, perdón Poliwit, Kadabra, Haunter, Raihon Sidra, Scyther, Eevee, Swinov Ralts, Duskul, Tynamo Litquik y Heloptile Aprovechen a conseguir estos Litquik Porque el 15 tenemos el Community Day Y ya estaría bueno tener uno bueno desde el inicio Para cuando apenas empiece el Community Day Poder evolucionarlo y ya Después en incursiones vamos a tener en nivel 1 Vamos a tener a Slowpoke, a Onix, a Scyther, a Porygon y a Sunker Después en incursiones de 3 estrellas A Magneton, a Raidon, a Togetic, a Piloswine En incursiones de 5 estrellas Vuelve Cernas, gente Vuelve Cernas y no vuelve solito Sino que vuelve con su cumpi A Iveltal que está actualmente en incursiones Pero van a estar los dos juntitos Y además se habilita el Shiny de Cernas Así que ahí va a ser un muy buen momento Para poder farmearlo también Que por cierto a mí el Iveltal todavía no me ha hecho el Shiny Y ya va a salir, ya va a salir Después Cernas aparecen en incursiones Del 8 de Octubre hasta el jueves 20 de Octubre del 2022 Y termina, empieza y termina a las 10 de la mañana Horario local Así que atento ahí A Iveltal aparecerán las incursiones Desde el martes 27 de Septiembre Que bueno, ya es actualmente, ya está Y se va a ir el 8 de Octubre Así que gente, atención Que el 8 de Octubre tenemos una semanita más de Iveltal Y se nos va, eh Así que si no sacaron el Shiny O no sacaron alguno bueno Aprovechen por lo menos a hacer dos por día Que son totalmente gratis Bien En mega incursiones vamos a tener A Mega Magnetic y Mega Lopunny Que empieza el sábado 8 de Octubre A las 10 de la mañana Hasta el jueves 20 de Octubre A las 10 de la mañana también Mega Lopunny aparecerá Bueno, ya está actualmente A partir del 27 de Septiembre Desde las 10 de la mañana Hasta el 8 de Octubre del 2022 A las 10 de la mañana también Y obviamente lo vamos a poder conseguir Shiny Después encuentros de tarea de investigación Completa la tarea de investigación Para ganar polvo estelar Con objetos de evolución Y Mega Energía Así que estas misiones van a estar interesantes Para poder conseguir esa Mega Energía Que nos falta Y después también vamos a tener Desafíos de colección por evolución Que vamos a poder tener 4 desafíos de colección Centrados en evolucionar Pokémon Completar a los desafíos Para recibir objetos de evolución Esto también nos va a traer consigo La medallita Que venimos farmeando Ya hace casi 12 años Año y medio Prox un poquito más Y también vamos a tener Debutando Debutando creo No estoy seguro Si esta copa ya estuvo anteriormente Pero vamos a tener la copa evolución A partir de Del 8 también Que los Pokémon deben tener Menos de 1500 de CP O 1500 de CP O sea básicamente Liga de 1500 Y solo se van a permitir Pokémon que hayan evolucionado Al menos una vez Y puedan volver a evolucionar Dígase Vigoroth Por ejemplo Que tiene dos evoluciones Pero la primera evolución es Vigoroth Y la próxima evolución es Slakyn O sea que básicamente Los Pokémon que tienen Tres evoluciones Bueno dos técnicamente Van a poder jugar En esta copita Que por cierto Vigoroth Está rotísimo Y eso sería todo Por el video de hoy Gente Acá a la derecha Les voy a estar dejando El Twitter De uno de mis conocidos De Pokémon GO Básicamente Que está haciendo Infografías Para Pokémon GO Y la verdad Que están brutales Se los dejo por acá También abajo En la descripción Van a estar No se preocupen Va a estar todo ahí Para que ustedes puedan ir A seguirlo Y darle un apoyito También en la descripción Vamos a tener El enlace A las impresiones De mi buen amigo Vulcan Prince Que hace estas cositas Así pintadas Resina Todo Bien Bastante bonitos Así que Ya saben Si quieren Todos esos Abajo En la descripción Están todo Para que puedan ir Tranquilamente Y recuerden que Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Yo soy Eshi Suscríbanse A este canal Si les está gustando El contenido Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.